Hola a todos una vez más. Como siempre, tengo que daros las gracias por seguir ahí y por los comentarios vuestros en los que me animáis a seguir acercándoos noticias, información sobre sentencias, sobre procedimientos y sobre aspectos relacionados con este mundo del derecho que muchísimas veces se nos hace muy difícil comprender. Hasta ahora os he hablado en distintas ocasiones sobre las hipotecas, sobre muchas cláusulas que se venían incluyendo en esos préstamos hipotecarios y que han resultado ser abusivas. Sin embargo, en este caso voy a hablaros de las hipotecas que se van a firmar a partir de ahora. Porque os voy a hablar de una ley que se publicó hace tres meses pero que lleva en vigor tan solo una semana. Una ley que precisamente regula las hipotecas que se van a firmar a partir de ahora. Así que, si quieres conocer los cambios que va a experimentar el mercado hipotecario, quédate porque espero que te sea interesante. Como siempre hago, tengo que empezar por presentarme. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Yurisfirma Abogados. Si aún no me conocías, pues encantado y espero que te quedes por aquí para seguir conociéndome. Bueno, como he dicho al principio, hoy no os voy a hablar de sentencias ni de cláusulas abusivas, sino que hoy voy a hablaros de una ley. Una ley que, por cierto, es la ley más cara de nuestro país. La nueva ley que regula los contratos de créditos de crédito inmobiliario. Y cuando digo que esta es la ley más cara, no lo digo por decir, porque esta ley le ha costado al Estado español bastante más de 100 millones de euros. Así que, más vale que sea una buena ley. Esta ley traslada a nuestra normativa una directiva europea que regula los contratos de crédito celebrados con los consumidores, una directiva de febrero de 2014, que ya ha llovido, y que tenía como fecha límite para transponerse a nuestra legislación el 21 de marzo de 2016. Por lo que, desde esa fecha, el retraso en aprobarse ha supuesto una multa de más de 100.000 euros diarios. Así que, haciendo unas cuentas por encima, nos lleva a que han pasado más de mil días, lo que supone, como he dicho, bastante más de 100 millones de euros. Bueno, pues, tras esta larga espera, y tras el coste de esa espera, ya tenemos publicada en el BOE, y ya ha entrado en vigor, hace apenas una semana, el 16 de junio, la ley 5-2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Aunque también es la mal llamada nueva ley hipotecaria. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es ¿a quién afecta esta ley? Aunque sobre esta ley, lo que más se ha dicho en los muchos artículos que se han publicado sobre ella es que viene a reforzar los derechos de los consumidores, realmente no afecta a todos los consumidores, ya que esta ley afecta a los contratos hipotecarios que firmen las personas físicas con una entidad bancaria. De esta forma, la ley deja fuera a las personas jurídicas, que, sin embargo, sí pueden llegar a ser consideradas consumidoras y actúan en un ámbito distinto al de una actividad comercial o empresarial. Por tanto, son dos cosas las que hay que tener presente. Que el que firme el préstamo, tanto como deudor o como avalista, sea persona física y que el préstamo establezca una hipoteca sobre un inmueble de uso residencial o también si es un préstamo para la construcción de una vivienda. A este caso, también le afecta esta nueva ley. Entrando ya en las novedades que trae esta nueva legislación que ya hemos estrenado, o las cuestiones más importantes a las que se obliga ahora a las entidades bancarias, la publicidad de las entidades bancarias es una de las primeras cuestiones que entra a regular, estableciendo la distinta información que se tiene que dar y se obliga a que se haga de forma clara y destacada. Sobre esto, la propia ley ya recoge un listado de todos los puntos que tienen que incluirse en la información publicitaria de los préstamos hipotecarios, como la TAE, el sistema de amortización, el tipo de interés, si será fijo o variable o incluso mixto, incluso si cabría la dación en pago en el caso de que fuera posible. Otra novedad es que si anteriormente la oferta vinculante, que es el resumen informativo de todas las condiciones del préstamo hipotecario, se tenía que poner a disposición del consumidor con una antelación de tres días a la fecha en la que se firmaba la escritura y después, bueno, se dejó en el aire ese plazo, ahora se establece que el banco tendrá que dar esa información con una antelación de mínimo diez días. También se le tendrán que hacer al particular simulaciones cuando el tipo de interés sea variable, simulaciones de las cantidades que se tendrían que pagar en función de distintos valores que pudiera tener el tipo de interés. Con esto, se trata de recoger en la ley la obligación de la transparencia que ha venido siendo motivo de anular las famosas cláusulas suelo, porque se incluían pero sin que el particular fuera consciente de lo que significaba esa cláusula y, sobre todo, de lo que significaba para su bolsillo. Otra cuestión muy importante que se añade ahora es la distribución de gastos. Por primera vez, se regula expresamente quién va a hacer frente a los gastos que se generan con el préstamo hipotecario. En esta ley, el reparto que se hace es el siguiente. El coste de tasación lo tiene que asumir el particular, el de gestoría, el banco, al igual que el del registro de la propiedad y el de notaría, salvo las copias de la escritura que las pagará el que las pida. El impuesto de actos jurídicos documentados será según la normativa tributaria, que ahora mismo corresponde al banco. De esta forma, resumiendo, el particular tendrá que pagar la tasación y las copias que solicite de la escritura del préstamo. El resto lo tiene que asumir la entidad bancaria, pero, de todas formas, todo esto tiene que formar parte de la información que tiene que facilitar el banco antes de firmar el contrato de préstamo. Otro punto importante que recoge la ley es que, a veces, para podernos asegurar de que se protegen los derechos de los consumidores, tenemos que ponerle obligaciones. Y, en este caso, se obliga al consumidor, bueno, al particular, a recibir asesoramiento gratuito y personalizado por parte del notario, el notario que va a intervenir en la firma de la escritura. Esto no es una obligación sin importancia, porque la ley establece que el notario tendrá que redactar un acta sobre esa comparecencia en la que dará un asesoramiento sobre el préstamo al consumidor que intervenga. Esta reunión con el notario se tendrá que producir como muy tarde, el día antes de cuando se vaya a firmar la escritura, y aquí viene lo importante. Si no se acude a esa reunión, si el particular no cumple con esa obligación de acudir a que el notario le informe de las condiciones que van en el contrato, no se podrá firmar la escritura. De esta forma, no se deja en manos del banco toda la responsabilidad en relación con la obligación de informar al consumidor sobre todas las consecuencias que conlleva la inclusión de las distintas cláusulas de un préstamo hipotecario, sino que se exige también a este consumidor un papel activo a la hora de contratar. Algo que, la verdad, me parece bien. Primero, porque esa sesión con el notario no exime al banco de su obligación de informar, algo que también se recoge en esta ley. Y, segundo, pues, porque si bien es cierto que los bancos no se han molestado durante muchos años en explicar las distintas cláusulas que se incluían en los préstamos hipotecarios, realmente los propios consumidores muchas veces también deberían haber buscado un buen asesoramiento antes de firmar un contrato de este tipo. Un contrato que les ataría durante media vida. Y, aunque no tendría que ser necesario que se estableciese como obligación, puede que sea la única forma de que, por fin, se asegure ese asesoramiento antes de firmar. Bueno, otra novedad importante es que, a partir de ahora, la cláusula suelo pasa a ser ilegal. Hasta ahora, la cláusula suelo era una cláusula perfectamente legal. Lo que ocurría es que en la mayoría de los contratos se había incluido sin que el consumidor fuera consciente y, lógicamente, sin que supiera realmente qué le iba a suponer tener una cláusula suelo en su contrato. Esto es lo que hacía que se pudiera anular por los juzgados. Pero ahora, esta ley ha prohibido directamente que, en los nuevos préstamos que se han empezado a firmar a partir de este lunes pasado, se pueda incluir una cláusula suelo. A cambio, pues se ha establecido, también para todos los nuevos préstamos, la cláusula cero de forma obligatoria. Esta cláusula cero no deja de ser una cláusula suelo, pero con valor cero. Es decir, de ninguna forma el tipo de interés podrá ser inferior a cero, por mucho que baje el Euribor, que os recuerdo que desde hace más de 3 años está en negativo. Bueno, hay más novedades en esta nueva ley que regula las nuevas hipotecas, pero por ahora os he mencionado las más importantes, aunque seguramente os hable de esas otras novedades que me he dejado en el tintero. Así que espero que te haya resultado interesante, por lo que te pediría que le dieras a me gusta si es así. Y, como siempre, pues te animo a que dejes un comentario y te suscribas al canal en cualquiera de las plataformas en las que nos puedes encontrar, YouTube, iTunes o iVoox. Y eso pues para poder seguir estando al tanto de las nuevas grabaciones que seguiremos publicando. Y para terminar, si quisieras contactar directamente conmigo, te digo cómo hacerlo. Viene a través del correo electrónico info arroba iurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.